Hola, que tal, buenos días. No hay servicio que te lleven hasta la costa, nos agupa. No, pero estás de acá uno con los otros. Vamos hasta la punta, Walter. No, no, vamos por acá nomás porque... ¿Qué nomás? Creo que... Mientras más nos alejemos... Acá vamos a estar detenidos. Vamos al medio. Acá al medio. Sí, señora. Ojo que va a subir, eh. Hola, amigos. ¿Cómo les va? Mirá dónde estamos. Mirá, mirá, mirá lo que es esto. Monte Pasubio, Quequén. Apenas unos kilómetros de Necochea. Ya se ve la escollera de Necochea. Y acá estamos en un lugar increíble. Donde ayer hicieron muy buena pesca. Y esperemos que hoy también. Hay unos cuantos pescadores. Todavía no es la máxima. Acá estoy con Facu, que hoy nos va a acompañar. Y vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Acompáñennos. Vamos a ver qué nos depara hoy. ¿Cuál es la idea? Pez elefante. Pez elefante. Elefantitos. Un mar increíble. Mirá, por terrenca le voy a decir. Mirá, por terrenca le voy a decir. Mirá. Si me decís. Mirá. Suspendo la pesca. No me calienta. No, no. Vos sabés que eso nunca podría. Ya estoy en el agua. Tire primer tiro. Me salió cruzadísimo. Un tiro recontra malo. Pero. Primer tiro no se levanta. Hay que dejarlo ahí. Y ver qué pasa. Me corrí un poquito a la derecha. Porque me salió medio enganchado. Acá estamos con el actor. Que dice que no me enganchó el globo. Pero me parece que son manias. Ah, te aflojó. Sí, te afloja bastante. Y yo tiré cruzado. Pero bueno. Primer tiro no se levanta. Hasta que no salga algo. Día increíble, increíble en Quequén. Vamos a ver si tenemos suerte de pescar algún gallito. O lo que sea. Hoy es un día para pasarla bien. Realmente infernal el día que nos tocó. Solo hace falta esperar un ratito. Y ver qué es lo que pasa. Todavía estamos lejos de la máxima. Es recién el medio día. Falta un par de horas. Pero ya estamos intentando. Es profundo ahí, ¿eh? Es profundo. Es profundo ahí, ¿eh? Es profundo. Es profundo. Es profundo. Es profundo, ¿eh? Es profundo. Una bajante. El cambio de marea. Para ver qué posibilidades tenemos. ¿Por ahora? Nada. Pero la esperanza está intacta Acá seguro, seguro que hoy nos llevamos uno El premio va a venir ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Señoras y señores, el gallito entró al gallinero Che, no se ve nada Walter acá, ¿está firmando? Sí Vamos, Walter viejo y peludo, broma Mira, ahí viene Walter Estoy tirando muy lejos Está en los tiros lejos, está ¿Voy para el agua? No, no, pero no te voy No, no, no pasa nada Gracias ¡7! ¡9! ¡4! guarda guarda la chuza Walter para arriba guarda la chuza bien muy bien Walter ahora sii se prendió o no? no si se prendió tengo el dedo lastimado queda en la arena nomas que lastima no? si no me estemos dentro de la la controladora contraemos el balde se lastimó? no no, tengo el dedo lastimado de antes en el dos que delicioso mira ajajaja y ahora siii el equipo de acuareano pesca completo señores 2 de 2 si, si, si si, si dale tranqui nomas ¡Vamos, vamos, vamos señoras y señores! ¡Sí! ¡Qué cosa linda, eh! Un tipo de arriba, ¿no? Casa de pesca y armería Tussar. Con el más amplio surtido y accesorios para pasar tu día al aire libre como te gusta. Y como siempre, con las mejores y más frescas carnadas. ¿Dónde lo encontrás? En la esquina más pescadora de Balcarce, calles 11 y 26. Armería y casa de pesca Tussar, como siempre apoyando nuestras salidas de pesca. ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos todavía! ¿Ya podemos poner un circo? ¡Más chiquito este, che! Bueno, bueno. ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡No! ¡No! ¡Hermoso! ¡Hermoso! Bueno, te lo devolví la creación, ¿eh? Sí. ¿Con qué? A ver, contame, ¿con qué lo sacaste? Sanguchito, anchoa y langostino. Camarón y... no, sanguchito de jamón y queso. Jamón y queso, exactamente. Ya lo tenemos. Bien, bien ahí. Bien fácil. Bueno, dos peces elefantes en un ratito, en una mañana, digamos... ¿Qué hora será? La una. La una. Realmente uno cada uno más que feliz, pero todavía la tarde no terminó, así que acompáñennos, que por ahí, ¿quién te dice? Viene algo más. Y en manos de Agustín. Tremendo pecanillo. No, un solo. Tres. Y en manos de Agustín. Tres. Y en manos de Agustín. Y en manos de Agustín. Tres. Tres. Tengo que ver La gente allí Con lo que quería hacer Es pesado Tengo que guardar Si que hay Si te matas Si te matas te pierdas toda arena Te lo voy a meter a la arena Estas son las dos Muchas gracias Las dos la escadilla viene ahí haciendo retranca ahora sí ahora sí mirá mirá si entra ahora eso qué lindo en plena tarde en Quequén y entró la palometa vamos a ver si entra alguna más y no fue solamente casualidad bueno terminando la tarde acá en Quequén hemos tenido la fortuna de sacar dos peces elefante una palometa en manos de Facundo y un pejerrey ha estado un poco pobre esperábamos más el día de ayer fue muy bueno en cuanto a la pesca de peces elefante y variada en este mismo lugar pero hoy no es lo mismo es pesca, no todos los días pasa lo mismo y hoy había que tirar muy lejos los que mejor resultado tuvieron tiraron un poquito más lejos que nosotros y no mucho más me refiero, no mucha más pesca pero sí tiraban bastante más lejos al menos que yo la tarde está terminando muy linda está poniéndose un poquito fresco pero lindo, soportable esperemos sacar algún pez de último momento que es lo que uno siempre anhela ahí va Facundo a tirar esperemos que tengamos un buen fin de pesca al menos hemos disfrutado una tarde hoy día de votación así que se imagina que estamos esperando que terminen las votaciones ya estamos por regresar para casa y ver qué es lo que pasa votaron bien un tirazo vamos de aquí bueno, bueno, bueno ya cerrando nos vamos porque hace mucho frío hemos hecho el último tiro no tuvimos suerte hasta lo último en el día fue maravilloso porque sacamos unos pescaditos la pasamos lindo allá, miren allá todo eso es bruma miren cómo se hace acá se está poniendo fresquito fresquito y ya nos estamos yendo espero que les haya gustado el video hoy con la compañía de Facundo hemos logrado sacar pez elefante que era el objetivo así que nos vamos contentos espero que les haya gustado el video chau